Música Un sabatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer Que ese te pillo con otro te tiro con el tirapié Te tiro la lema, te tiro el martillo, te tiro los clavos también Y en el cepillo le pegó a tu madre, le pegó a tu tía, se va la rechucha la zapatería A lo lejos en el camino se divisa una silueta Era igual conchetumar, en jevenía y en bicicleta A lo lejos en el camino se divisa una silueta Era igual conchetumar, en jevenía y en bicicleta Un sabatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer Que ese te pillo con otro te tiro con el tirapié Te tiro la lema, te tiro el martillo, te tiro los clavos también Y en el cepillo le pegó a tu madre, le pegó a tu tía, se va la rechucha la zapatería Y en el cepillo le pegó a tu tía, se va la rechucha la zapatería Ponga la chucha pa'l frente y le pegó a la muralla Un sabatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer Que ese te pillo con otro te tiro con el tirapié Te tiro la lema, te tiro el martillo, te tiro los clavos también Y en el cepillo le pegó a tu madre, le pegó a tu tía, se va la rechucha la zapatería A lo lejos en el camino se divisa una silueta Era igual con el che de tu madre que venía allí en bicicleta A lo lejos en el camino se divisa una silueta Era igual con el che de tu madre que venía allí en bicicleta Un sabatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer Que ese te pillo con otro te tiro con el tirapié Te tiro el martillo, te tiro el martillo, te tiro los clavos también Y en el cepillo le pegó a tu madre, le pegó a tu tía, se va la rechucha la zapatería